Bienvenido a Buenos Días Crypto, hoy estoy aquí con Manuel, Emanuel, estamos aquí en Tulum, en un lugar que se llama Holística y Emanuel está organizando aquí cada martes un pequeño, una reunión, un meet up, un meet up de gente que se interesa por igual cosa Sí, por Cripto, mejor bien, obviamente, a mí me avisó, me informó Chris de Emanuel Crypto porque hemos hecho allá una entrevista y vine aquí y la verdad me quedé sorprendido, pero Emanuel, háblame un poco más, ¿cuál es la razón por tu iniciativa? Yo empecé con Cripto hace unos años y nunca lo seguí mucho, nunca me interesé mucho del tema y hace unos meses un amigo mío me llamó y me dijo, hey, estoy en Tulum, tú también, nos vemos y te hablo un poco y nos vimos y me explico que está dentro del tema Cripto, que está haciendo trading, coleccionando tokens y todo y me abrió un mundo y él me ayudó muchísimo en entender lo que pasa, cómo se hace, cómo se compra, cómo se vende y me abrió la cabeza para el mundo Cripto Entonces yo pensé, hay mucha gente igual que piensa como yo, que está descubriendo, algunos que están más avanzados, algunos menos y cómo nos podemos juntar para hablar y para entender más sobre este tema Entonces, pensé, ¿por qué nos juntamos en un sitio, mentes iguales y nos ayudamos a crecer y hacer mejores personas de Cripto y también influenciar a otra gente a entender más de este mercado y de este mundo? Pues muy bueno lo que tú dices, lo acabas de decir ahorita, que uno no simplemente se trata de ganar dinero, ganar dinero y amasar más y más y más Me gusta mucho eso, que yo precisamente también está uniendo a las personas de Cripto Exacto, es como una comunidad, ¿no? la que está existiendo Tú ves que yo soy de Alemania, tú eres italiano, italiano, español, desde que estamos en México y aquí hay mucha gente de otras nacionalidades también Sí Me encanta mucho eso, y te felicito por tu decisión de aquí reunir a la gente para que puedan también apoyar uno en otro porque ya sucede la experiencia para mi canal también Yo hago todos los días videos sobre que tu vida es puntual y confiable como un reloj suizo важно para un reloj suizo, para engrojar a la gente, y yo pieno que aprenden, que entienden que Cripto es mucho mal que simplemente amasar más y más esos dólares o dinero que la gente no te enviar sino unir gente y tener una opción que también pierdes un poco más y libre un poco más a una gente Sí, yo creo que es un poco ayudarnos uno al otro a llegar a una independencia financiera y de no estar siempre esclavos del sistema y trabajar desde donde queremos y ayudarnos uno con el otro porque aprendemos uno del otro. Claro, claro. También, pues, uno siendo exagerado viviendo en otro país, pues también es muy difícil de que ellos ganan dinero, ¿no? Ejército nos permite ganar dinero de cualquier parte y eso es lo bonito, estar aquí en Tulum, en uno de los players más modernos del mundo y tener una forma de ganar dinero. ¿Alguien me habías comentado algo de un robot que estás probando? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y eso también lo vamos a... aquí lo vamos a ver, lo vamos a probar, lo vamos a observar un poco, otra vez, es algo para mí como unidad que se puede beneficiar de eso y eso es de qué se trata, aportar valor, ayudar a otras personas. Y eso es lo que uno mismo tiene esta buena energía que necesita uno para tener prejuicio. Sí, y sobre todo cuando hay familia con niños, yo también tengo niños, es como a veces una locura, entonces, ¿cómo uno puede generar, por ejemplo, un ingreso pasivo o un ingreso extra para ahorros mientras que está haciendo lo que uno hace? O vivir de eso, ¿sabes? Hay diferentes maneras, ya son como todas herramientas para la gente de la nueva generación que podemos utilizar la tecnología para nosotros. Vector. Manuel, muchas gracias. Y te felicito a ti, sí, ya, ya se fueron gratificados, se presentan muchas personas. Y a toda la gente que estás viendo eso, que viven en tu rumbo, aquí cerca, en la rueda de Miami. ¿Cuál martes va a estar aquí? Los martes siempre aquí. ¿Holística? Sí, hasta que no crezca demasiado, o se van a estar aquí? Sí, en el hotel Holística, a las 11 también menos. Cada martes, ahí, tú puedes venir. Y reunirte con otras personas fanáticos a las 10 monedas. Y, pues bueno, yo específicamente voy a regresar. Creo que me vuelvo a hacer a mí, pero voy a regresar aquí. Y dentro de esta actividad, de esta actividad, de esta actividad, de esta actividad. Pero vamos a tener, sí, más material aquí. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.